¿Por qué los pibes no entienden lo que leen? Esta es una pregunta que hace muchísimos años, la vengo pensando, más o menos hacia los años 2000, 2001, trabajando en una escuela de Rosario, una escuela urbano marginal, hoy se llama de alta vulnerabilidad social, estaba dando clases en un segundo año y un estudiante tenía que escribirme su dirección en un papel. Entonces cuando me escribe la dirección, me escribe la REA 25 bis, lo vamos a poner para que impacte mejor. La REA 25 bis. Imagínense, para mí era una indignación porque no solamente que no había respetado las reglas de la ortografía básica, sino que además, como profe de historia, había ignorado a la REA, personaje integrante de la primera junta del gobierno de la Revolución de Mayo de 1810. Creo que eso era peor que lo de la ortografía, les aseguro. Pero además había otra cosa, había una concepción ofensiva, agraviante, patriarcal de la mujer. La REA, en ese contexto, es la mujer que trabaja en la calle, que vive en la calle y que trabaja de la calle. Me quedé pensando ese día, este alumno nunca había visto un cartel en su barrio y en su casa de señalización con el nombre de la calle. Y es probable que no, en los barrios populares muchas veces no hay señalización. Pero también pensé, este alumno hizo toda la escuela primaria, dos años de secundaria, nunca participó de los actos del 25 de mayo donde les hacen completar todos los integrantes de la primera junta de 1810. Seguramente ahí la palabra la REA había estado. Bueno, evidentemente, esto seguro que se hizo porque es un clásico de toda la escuela primaria, aunque secundaria. Pero esta práctica no había hecho mella en este alumno. No lo había atravesado. De paso, les digo a todos los maestras y profes que están acá, que esa práctica ya no hace mella en ningún estudiante. Así que hay muchas maneras de enseñar y trabajar la Revolución de Mayo y el 25 de Mayo de otra forma. Pero bueno, paréntesis aparte. ¿Había sido una vivada? ¿Había sido una picardía de este alumno? No. No era un alumno con estas características. No. Él escribió lo que él comprendía. Él escribió lo que tenía sentido y significado compartido en su mundo cultural. Soy María Alejandra Echeverría, profesora de Historia. Hace 30 años que trabajo en la docencia y he trabajado en todos los niveles, primarios, secundarios, terciarios. Nací en Roldán, pero hace muchos años que vivo en Rosario. Mi trayectoria como docente me une especialmente con la localidad de Arequito y de las localidades cercanas como San José de la Esquina. Porque comencé mi carrera docente en el Profesorado de Historia y Geografía de San José de la Esquina, hoy Instituto de Señalza Superior 62, Ángela Cushen. Por lo tanto, Monticas, Güemes, Ruta 33 y sus curvas, Noches de Tormenta, largas charlas de continuidad en los colectivos con los profes, los amigos, que eran continuidades de las charlas de las plenarias de lo que hablábamos de nuestras cuestiones educativas en la escuela. Todo esto, grandes amigos, conocidos y construidos a lo largo de tantos años, todo esto forma parte de mi acervo personal y afectivo. Por eso para mí estar hoy acá es doblemente significativo. Hace 30 años entonces que escucho, los alumnos de la secundaria salen sin saber comprender correctamente los textos. Esto ya es un eslogan, esto ya es un eslogan repetitivo que año a año recorre los pasillos, las plenarias, las reuniones docentes, los ministerios, los operativos de evaluación, hoy los medios de comunicación y yo creo que hasta en las mesas familiares ya se habla de este tema. Ahora, me pregunto, si la escuela no logra que los pibes y las pibas comprendan, termina en el secundario sin comprender correctamente algunos textos, ¿para qué sirve la escuela? La escuela sirve para pensar por qué los pibes y las pibas no comprenden lo que leen. En este sentido, las evaluaciones que ustedes deben haber escuchado en los medios del operativo Aprender 2019 dieron algunos resultados. Por ejemplo, 4 de cada 10 estudiantes pueden hacer interferencias para comprender el sentido de los textos. ¿Y los otros 6? 3 de cada 10 estudiantes logran comprender el punto de vista del narrador de textos literarios. ¿Y los otros 7? Por supuesto que el operativo Aprender no les pregunta a los pibes si fueron al cine, cuál fue la última película que vieron. Leyeron, ¿qué leyeron en los últimos dos años? ¿Van al teatro? ¿Han hecho actividades culturales? ¿Cuál es la práctica cultural más común en su familia? ¿O en su comunidad? ¿O en su grupo de pares? ¿Hacen este tipo de acciones? ¿Ven qué canciones escuchan? ¿Qué documentales han visto? ¿Ustedes a esta altura se preguntarán por qué tienen que preguntar esto si el operativo tiene que ver con si han podido entender un texto? Tiene que ver porque para comprender un texto se necesitan saberes culturales. Esto lo dicen los especialistas, Ebrard, Chartier, bueno. Entonces, ¿nos hemos preguntado por los recorridos culturales que tienen los pibes a los que les pedimos que lean textos y los entiendan correctamente? Cuando uno lee, leer significa construir un texto de sentido propio. Me tengo que apropiar de eso que leo. ¿Y cómo lo hago? Lo nuevo que conozco tiene que estar anclado y se tiene que anclar en lo que ya algo he visto. Y eso se llama capital cultural. Y si ese capital cultural es escaso, la escuela, pero todos, tenemos que aumentar los referentes culturales para que estos pibes puedan leer y puedan entender de qué se está hablando. Freire dice, la lectura del mundo antecede a la lectura de la palabra. Nadie lee ni escribe en el vacío. No. Todos lo hacemos desde nuestros contextos culturales, políticos, sociales. Nos movemos en el mundo con nuestros contextos culturales. Entonces, ante esta situación, yo digo, ¿por qué leemos y entendemos mejor un texto? ¿Por qué yo leo y entiendo mejor un texto de historia? Bueno, ¿por qué me gusta la historia? ¿Por qué hace 30 años que leo? ¿Por qué? Cuanto más leo, más entiendo la lógica discursiva de esa disciplina, de ese conocimiento. ¿Por qué alguien comprende mejor un texto de matemática? No solo porque le gusta más la matemática, sino porque además que le gusta, se ha interesado, ha escuchado, ha leído más, ha visto documentales, ha prestado más atención a las explicaciones del profesor de matemática, ha escuchado buenas explicaciones del profesor de matemática. Todo eso nos lleva a poder entender mejor lo que leemos. Uno podría decir, leer es lo que me permite el acceso a la cultura. Leer me permite el acceso al mundo cultural y al conocimiento. Pero para leer necesito saberes culturales. Es como el huevo y la gallina. ¿No? Es como que necesito una cosa para eso, necesito leer para conocer el mundo, pero necesito algo de ese mundo, tenerlo incorporado para leer. Digo que es como lo del huevo y la gallina, que para los biólogos, biólogos evolucionistas, el tema está resuelto, dicen que fue el primero el huevo. Es un tema de los biólogos, yo no nos vamos a meter con eso. Pero es ese proceso circular. Es ese proceso circular. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a ver una canción que todos los que están acá en algún momento han leído, han escuchado y han cantado. Seguramente los más jóvenes la han escuchado y no han entendido algunas cosas. La canción La memoria de León Gieco. No la vamos a leer ni escuchar toda porque es muy larga. Pero vamos a prestar atención a algunas de sus frases. Del engaño y la complicidad. De los genocidas que están sueltos. Del indulto y el punto final. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. Fue cuando se callaron las iglesias. Fue cuando el fútbol lo comió todo. Que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. La bala Chico Méndez en Brasil. 150.000 guatemaltecos. Los mineros que mata el escuadrón. Los chicos que mata el escuadrón. Suplicio de Mujica por las villas. Dignidad de Rodolfo Walsh. ¿Cuánta información hay en un texto? ¿Cuánta información hay en esta canción de León Gieco? Tenemos que conocer y saber por lo menos 50 años de la historia argentina y latinoamericana para comprender la canción La Memoria de León Gieco. Si no, es imposible. No se comprende. Por lo tanto, se trata de preparar para la lectura. Se trata de construir contextos culturales para preparar el acceso a la lectura. Entonces me vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué los pibes no entienden lo que leen? Y ya la respuesta no es tan simple. La respuesta es más compleja. La respuesta no cae en la responsabilidad de los pibes que son vagos, que están capturados por la cultura de la imagen, que no les gusta leer. Ojo, no les gusta leer libros, pero leen otras cosas, muchas. Entonces, tampoco cae en la responsabilidad absoluta de los docentes y de la escuela. ¿No será que tenemos que empezar a preguntarnos qué estamos haciendo y qué está pasando con los contextos culturales de los niños, adolescentes y jóvenes a los que les pedimos que lean y comprendan correctamente? ¿No será que tenemos que preguntarnos los docentes y no sólo los de lengua? ¿Qué pasa cuando leemos? ¿Qué pasa cuando se produce el proceso de lectura? No es sólo de codificación. No es sólo de codificación. Señor, sería sencillo. Entonces, ¿nos estamos preguntando estas cosas? ¿No será que nos tenemos que preguntar también por las políticas públicas que tienen que motivar e incentivar la participación de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes en prácticas culturales que puedan reponer y ayudar a reponer ese referente cultural que se necesita? ¿No será que las políticas públicas tienen que asegurar el acceso, la gratuidad a esas actividades, talleres, de teatro, de cine, charlas, documentales? Todo lo que se pueda pensar para poder ayudar a construir contextos culturales. Y ojo, cuando nos hablan de reformas curriculares en las escuelas, recuerden que cuanto más sacan contenidos de cultura, de sociedad, de historia, de economía, de geografía, les están obstaculizando la lectura a los próximos estudiantes del futuro porque no van a tener referentes culturales donde anclar para poder comprender los textos que van a tener que leer. Tengamos presente eso. Mientras hago estas preguntas, no puedo dejar de pensar en aquel alumno de la escuela urbano marginal allá por los años 2000, 2001, que cuando le pregunté la dirección de su casa me escribió la Rea 25 bis. Él escribió lo que tenía sentido y significado en su contexto cultural. Era lo que se comprendía y lo que él, era la palabra que él podía escribir y no otra. Yo le tengo que agradecer a ese pibe porque ese pibe me provocó, me hizo buscar, me hizo leer, me hizo investigar, me hizo preguntar y charlar con mis compañeros durante todos estos años todas estas preguntas, todas estas ideas de alguna forma desilvanadas que estoy compartiendo hoy con ustedes. ¡Gracias!